Hoy vamos a conocer el área de comida más popular y más cara aquí en Punto Sur, vamos Miren amigos, por acá ya empezamos con un restaurante gigante Y miren amigos Aquí está gigante este restaurante Miren Y acá tiene su otra parte por si faltó spa Se llama BCO Ay amigos, está bonito, está súper grande Bueno amigos, aquí estamos en Lupe Con su parte también acá Y vamos al siguiente Miren amigos, aquí está Palomino Miren Este restaurante es muy famoso Y miren la decoración como con botellas de vino Haciendo un árbol Está muy bonito amigos Está muy bonita la decoración Y acá hay espacio también Pero me gustó más la parte de adentro Miren Y amigos, acá también está SSIM Es un restaurante de París O japonés Y acá también tiene su parte de acá Y amigos, este restaurante me gustó mucho a mí Es York Food Es comida de Nueva York Está súper buena amigos, la verdad está comida Aquí con su soldadito de la reina Isabel Bueno, sigamos Acá hay otro Miren amigos Aquí está La Innsburger La Innsburger Y este me gustó mucho Porque tiene una decoración de un árbol Aquí, miren Y acá también tienen dos árboles Todos decorados Miren amigos Acá hay otro restaurante Se llama Pi Y es como de mariscos Miren Pi De mariscos Y pues aquí Es la travesía De restaurantes Más populares De Punto Sur Estos son los más populares Que hay aquí amigos Bueno amigos Ya vamos a la siguiente área De comida De aquí De Punto Sur Aquí hay muchos restaurantes Y miren Acá ya empezamos Con uno Que es Sushi Central Un restaurante de sushi Muy popular Bueno Y por acá Está El Cantena Grill Aquí está Más bonito Este Y miren Todo el espacio Que tiene Miren Aquí hay como si fuera Esto que será amigos Esa Como cosa Ahí de decoración Miren como los sillones Así que estar más relajado Mientras comes Y miren Un animal Dice Cago Wow Vean Si era de verdad No, no creo Bueno Vamos a seguir viendo Miren Acá hay otro Que se llama O no Que se va a ver Mejor Almacén Se llama Este Y Está Miren Amigos Está Muy grande La verdad Este Y pues Acá Restaurante De esta área Vamos Miren Almacén Beef Es el que les decía Amigos Bueno Vamos a ver Cuáles más tienen Y aquí Y aquí amigos Está la otra Parte de comida De punto Sur Miren Miren amigos Aquí está El sushi Que ya les decía Que está Grande también Por si te gusta Mucho La comida Japonesa Miren amigos Creo que esta área Es como de Puro pescado Creo Porque aquí También Está Campomar A mi casi no me gusta La comida De Campomar Pero si hay gente Que se le gusta Y miren Aquí te hacen Tu bebida La que veas Y está muy grande Campomar También A estas horas Ya está lleno Hay muchos restaurantes Que siguen vacíos Estas horas Pero Campomar Si está Con todo Y eso que es Pescado Amigos Y aquí está Clostería Miren Acá se van a ver En su parte Están teniendo Una Aquí Y miren Amigos Eso fue todo En esta travesía De recorriendo Los restaurantes Más lujosos De Punto Sur Amigos Díganme Acá abajo En los comentarios Si les gustó Este video Los quiero mucho Síganme en mis cuentas De Instagram Facebook Twitter Y no se olviden Suscribirse A este canal Adiós